Bueno, yo lo que les puedo decir es que es un contrato correcto, está hecho con fondos COVID precisamente para eso, para la compra de mascarillas y se ha actuado siempre con total transparencia y cumpliendo la lega de la gente, por lo tanto, nosotros de absoluta tranquilidad porque estamos convencidos de que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien y entendemos que no hay ningún problema con respecto a ese contrato y es más, avalado también por la Cámara de Cuentas que fue uno de los 417 contratos que estudió validando y dando la legalidad a ese contrato.